Amigos del informador, que gusto saludarlos desde, como podrán ver, la cancha del estadio Akron, donde en poco más de una hora arrancará el duelo de la fecha 8 ya entre Chivas y El León, un partido que se ha vuelto por algunos clásicos, por la cercanía de las ciudades, por la rivalidad que se ha generado en años pasados, una rivalidad muy importante en los años 90, pero sobre todo un duelo que ha levantado expectativa, ¿por qué? Porque Chivas por fin ganó la semana pasada, hay que decirlo, para algunos no gustó mucho las formas, para otros lo importante es ganar, como lo mencionó su técnico Luis Fernando Tena, entonces hoy Chivas quiere recuperar la senda del triunfo ante su gente, algo que no consigue desde la fecha 1 ante los bravos de Juárez, entonces hoy es importante que Chivas gane porque se han dado algunos resultados positivos como tal, porque ya perdió la América, porque otros clubes han sido derrotados y Chivas todavía puede aspirar a meterse incluso al octavo o séptimo puesto, depende de la combinación de resultados, hoy Chivas tiene ya nueve puntos y podría llegar a doce para pelear ya la zona de Liguilla. En unos momentos más estaremos dándole salida a los comentarios que ustedes vayan dejando en esta transmisión, recuerden estamos totalmente en vivo y vamos a analizar un poco, digo, en una semana turbulenta para Chivas, ¿por qué? Porque se dice hoy Chicote Calderón y Uriel Antuna ya jugaron con la Escuadra Sub-20, usted no se haga ilusiones, ni Chicote Calderón ni Uriel Antuna estarán hoy ni siquiera en la banca para el Guadalajara, ¿por qué? Porque ya fueron sancionados por todos estos problemas extracancha, ya sabemos a Chicote Calderón porque bueno, se le vio en la Feria de América a Jalisco, por el tema de Uriel Antuna, por la revista de chismes que salió entre semana de él y una posible infidelidad incluso con su señor y demás que bueno, son temas que ya no nos incumben, pero que esta zona de la fiesta, estos motivos pues Ricardo Peláez y a Mauri Vergara no los pasaron por alto porque es una llamada de atención y más que eso es sentar un precedente, ¿por qué? Porque para algunos estuvo mal que se hicieran públicas las sanciones, primero el comunicado oficial donde se dice que ambos jugadores fueron sancionados tanto económicamente como deportivamente, después mediante videos de Chivas TV, los dos se disculparon, en especial el tema de Chicote Calderón, creo que fue un poco más profundo en su disculpa, diciendo que bueno, no lo vuelve a hacer, que ya sabe dónde está parado, que él quiere ser un ejemplo para los niños y el tema de Uriel Antuna, más tranquilo, más sereno, diciendo que bueno, él se compromete a dar todo por la camiseta de Chivas, vamos a empezar a darle salidas a cada uno de sus mensajes, saludos a José García, oigan a Chivas, José Luis García, saludos desde Oblatos, arriba a las Chivas, la ilusión de los hermanos rojiblancos, que bueno, hoy se está haciendo presente en el estadio, que le voy a pedir a mi camarógrafo hoy, Francisco Flores, que dé más o menos un paneo al estadio para que usted se dé cuenta, digo, falta una hora para que este encuentro inicie, pero va a haber una buena entrada, ¿por qué? Porque hay mucha afición de León, señores y señores, hay mucha afición de León, un León que viene dolido, un León que hizo, me atrevo a decir, el ridículo a mitad de semana, yo lo califico como un ridículo lo que hizo la escuadra dirigida por Ignacio Ambriz, ¿por qué? Porque tenía un escenario importante, ¿no? Como la Liga de Campeones de la CONCACAF, ante un equipo importante como lo es el LFC de Carlos Vela, que bueno, genera mucha expectativa, uno de los equipos que está jugando bien en la MLS, y porque ganó el partido de ida dos goles a cero, tranquilamente pudieron ser más goles como local, hay que decirlo, el equipo de Ignacio Ambriz se dio el lujo de pelotear en el partido de ida, y sí creo que pecaron de confianza, hay que decirlo, la MLS sí está creciendo, a mí, a punto de vista particular, creo que todavía está muy lejos de la Liga MX, pero León, junto con otros equipos también mexicanos como América, como Tigres, que también están participando en ese torneo, el mismo José Azul, tienen la responsabilidad de decir y defender estos argumentos, de que la Liga MX está todavía muy por encima por la MLS, y precisamente el equipo de León era el que tenía la oportunidad clara, ¿no? de eliminar al LFC, pero bueno, allá en Los Ángeles, el equipo de Ignacio Ambriz, repito, hizo el ridículo, no generó absolutamente nada al frente, perdieron tres goles a cero, Carlos Vela solo, porque hay que decirlo, Carlos Vela, híjole, generó el 80% de jugadas efectivas del LFC, él mismo se pasaba, él mismo definía, que bueno, el tercer gol fue un golazo, para algunos Rodolfo Cota se termina comiendo incluso este gol, pero lo de León sí fue demasiado desastroso como tal, ¿por qué? porque no pudo defender ese resultado y porque se murió de nada, insistir, el equipo de Ignacio Ambriz no propuso nada en la cancha de Los Ángeles y termina sucumbiendo, se acabó el sueño de ir al Mundial de clubes, se acabó el sueño de ser un equipo internacional y el León que hace bien las cosas en Liga, recordemos, hacen mucho aquellas 12 victorias consecutivas en Liga que terminan perdiendo precisamente aquí en esta cancha ante la Chivas todavía dirigidas por Tomás Boy, dos goles a uno y después los superlíderatos que se meten a la final contra Tigres y demás, pero todavía no han conseguido absolutamente nada, habrá que ver la paciencia de la directiva comandada por Jesús Martínez, ¿qué tanto le pueden aguantar el proceso de Ignacio Ambriz? porque sí juega bien, porque tiene buenos resultados, insisto, en fase regular, en fase final todavía el León no consigue nada, ellos son varios años incluso sin título para una franquicia que ha hecho bien las cosas administrativamente, que tiene jugadores muy interesantes, que ha traído varios experimentos como Landon Donovan en su momento en Eric Castillo y demás, pero que bueno, León a partir de que ascendió a primera división ha hecho muy bien las cosas y hablando precisamente de lo que se vive en esta cancha y demás, pues bueno, es el regreso de Rodolfo Jota a esta cancha, para muchos Guadalajara se reforzó bien con equipos, con tipos importantes de buen papel, insisto, de buen papel porque todavía en la cancha muchos de ellos todavía no han desquitado y dicen que bueno, nos faltó un portero y ¿a quién pedía la visión? Pues precisamente a Rodolfo Jota que fue campeón en este equipo, campeón de Liga, campeón de Copa MX ante León, faltaba más, Rodolfo Jota fue campeón con Chivas ante León en la Copa MX y también todavía le tocó la Liga de Campeones de la CONCACAF, entonces Rodolfo Jota para muchos todavía tendría que ser jugador de Chivas, Pachuca no se los quiso vender o les puso una cláusula de venta muy cara que Chivas no pudo adquirir y bueno, después llega Raúl Gudiño que termina perdiendo la titularidad hoy con Toño Rodríguez que está de regreso como portero titular de Chivas pero seguramente también será interesante ver cómo recibe la afición del Guadalajara a Rodolfo Jota y para finalizar esta transmisión a mí no se me olvida, señores y señores, a mí no se me olvida que el torneo pasado José Juan Macías le anotó al Guadalajara, le anotó un doblete pero eso no fue el problema con el León, se acuerdan ustedes que hace un año, ya va para un año cuando León precisamente pierde esa racha de 12 victorias consecutivas aquí ante Chivas, José Juan Macías en esta portería termina haciendo gol y no pasa nada, José Juan Macías no celebra por respeto ante la prisión del Guadalajara, incluso en zona mixta dijo yo soy hincha de Chivas y espero algún día volver, todo muy bien, todo muy bonito pero qué pasa seis meses después, qué pasa el torneo pasado, cuando José Juan Macías la anota de penal en dos ocasiones al Guadalajara allá en la cancha del Nou Camp, pues se anima a besar el escudo de León, diciendo yo quiero mucho a León, gracias José Martínez, hay que decirlo José Juan Macías estaba dolido, me atrevo a decirlo por la forma en la que lo trataron algunos dirigentes aquí en Chivas, dirigentes que ya no están porque si termina regresando José Juan Macías es porque está Ricardo Peláez, un tipo que sabe motivar a los jugadores y será interesante ¿no? Hoy yo dudo que José Juan Macías incluso se anime a besar el escudo del Guadalajara, aunque llegue a notar, pero todavía queda esa polémica, ese sin sabor, algunos aficionados del Guadalajara ya lo olvidaron, ya lo dejaron pasar, confían en que José Juan Macías haga bien las cosas aquí, ya notó en Cebrados de Juárez, en la jornada pasada ya notó nuevamente ante los suelos de Tijuana, se lesionó, no ha tenido la actividad esperada, ha tenido que rotar con Ronaldo Cisneros, con el mismo Río Peralta, pero ya José Juan Macías tiene que comenzar a ser ese hombre importante porque ya está pensando en irse a Europa, cosa que está bien y que seguramente tarde o temprano conseguirá ese objetivo, pero tiene que cumplir en Chivas, con goles, con mínimo hacer que el equipo califique a Liguilla y que se vuelva a ser un equipo protagonista, hoy es esencial señores y señores, Chivas tiene que ganar sí o sí para que aspire otra vez a calificar a Liguilla y ni de broma pensar que se llegue un sexto torneo consecutivo sin estar en la fiesta grande, hoy reciben a León, después la próxima semana visitarán a los rojinegros del Atlas o los rojinegros del Atlas que juegan más tarde, también recuerden tenemos toda la cobertura de Chivas contra León, minuto a minuto, habrá Chorcha futbolera también, con mis compañeros Fernando Ibarra y Diego Alejandro Reos, para que esté muy atento, el último comentario, Guchito Basilio tiene buenas estructuras pero dices que corran a Nacho Ambriz, yo no estoy diciendo que corran a Nacho Ambriz, solamente digo, habrá que ver cuánto le aguantan porque no ha conseguido nada, Guchito, hay que esperar ese entorno, para la gente que nos está viendo y estamos por despedir esa transmisión, el Real Madrid le ganó al Barcelona en el clásico español, los leones negros hoy también ganaron, así que ojalá y hoy sea un día de luz para el fútbol tapatillo, ya ganaron los leones negros, en unos momentos voy a Chivas y más tarde Santos contra Atlas, toda la cobertura a través de todas las plataformas del informador y por supuesto mañana en su edición impresa. Mi nombre es Agustín Jiménez, aquí estaremos llevándole las incidencias desde Chivas contra León, les dejo con otro paneo a Francisco Flores, le agradezco que nos estuvo ayudando aquí en la cámara, así que para que siga con nosotros aquí en el informador, saludos, muchas gracias.